La mente nos puede engañar con los recuerdos, con como recordamos las cosas. Y esto te puede causar una especie de ceguera tras la ruptura. Y tiene un nombre este fenómeno. Y el fenómeno es el efecto del gorila invisible. Y aquí te lo voy a explicar. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Florencia de Fizz. Y hoy te voy a hablar de algo que te puede ayudar a que la ruptura sea menos dolorosa. Y lo hago basándome en este experimento de Christopher Chabris y Daniel Simmons, que se llama el efecto del gorila invisible. Pueden buscar el video en YouTube. Pero básicamente lo que ocurre es que ellos filman a un grupo de personas pasándose una pelota de básquetbol, de baloncesto, entre ellos. Y ese video se lo pasan a un grupo de personas. A las personas que ven el video les piden que cuenten cuántas veces el balón fue pasado entre las personas que traen playera negra. Dentro del video hay personas con playera negra y con playera blanca, si mal no recuerdo. Y ellos les piden que cuenten las veces en que las personas de playera negra pasaron el balón. Por lo tanto, la visión de la gente está enfocada en eso. A mitad del video, y aquí es donde ya te lo estoy echando a perder, sale una persona disfrazada de gorila y cruza por en medio de donde se están pasando el balón. Al final del experimento le preguntan a las personas que levanten la mano los que vieron al gorila y más de la mitad de los que vieron el video no vieron al gorila. ¿Por qué pasó esto? Porque la visión estaba tan enfocada en la tarea que les dieron de contar cuántas veces había pasado el balón que el cerebro filtró lo que no le servía, que era algo que además no venía al caso como una persona disfrazada de gorila. Y eso demuestra cómo la mente filtra con mucha frecuencia y sin que nos demos cuenta lo que no le conviene. Después ellos escribieron este libro de el efecto, se llama El gorila invisible. Es un muy buen libro con varios ejemplos de la vida real, de cómo la mente filtra lo que quiere, porque con el paso del tiempo, cuando algo nos importa mucho y nuestra atención está enfocada en eso, tenemos una especie como de visión de túnel que únicamente nos permite ver ciertas cosas. Si abriéramos el foco o el zoom del lente con el que estamos viendo las cosas, pues veríamos muchas cosas más. Y esto pasa tras una ruptura, porque recordamos la traición que hubo o la palabra que se dijo o la acción que se hizo de cierta manera y juramos y perjuramos que fue exactamente como lo recordamos cuando en realidad no fue así. Pero nuestra atención está tan centrada en el dolor que lo vemos como si así fuera. Esto lo que demuestra es que la percepción y la memoria no son tan confiables como pensamos, porque ya vimos que algo tan obvio como una persona disfrazada de gorila atravesando una cancha de básquetbol puede pasar desapercibida para tanta gente, también pueden pasar muchas otras cosas. Y en las relaciones nuestra percepción también es selectiva. Así como los participantes, algunos de ellos, no vieron al gorila dentro de la cancha, en las relaciones también luego nos centramos en todo lo que dolió, en todo lo que nos hizo daño. Y hay cosas igual de importantes que no percibimos o que no estamos recordando, porque la mente está poniendo toda su energía en recordar las veces que fuimos traicionados o lastimados porque es como que lo último que pasó. Y se nos olvida que también hubo respeto, que también hubo amor, que también hubo cosas buenas y que no necesariamente estuvieron jugando con nosotros desde el principio. Y todos esos engaños que la mente quiere que te creas para que sufras y para que no salgas de ese duelo nunca. Esta percepción es parcial, no es que sea falsa, no es que haya que ignorar el sufrimiento, pero es parcial, nos está haciendo falta ver el gorila invisible. Por eso a veces es tan terapéutico y tan curativo ir a terapia o tomar coaching o hablar con una persona que esté fuera de la situación porque nos ayuda a ampliar nuestra percepción. La memoria no necesariamente es un archivo fiel, de hecho puede ser muy poco confiable y va reeditando y reescribiendo las historias de acuerdo a cómo nos vamos sintiendo. Por eso hoy puedes recordar una cosa de cierta manera y sentirte de una manera muy intensamente y mañana o en una semana lo vas a recordar con otra perspectiva desde otro lugar y con otra emoción. Cuando estás triste recuerdas lo que alimenta la tristeza y el enojo y cuando estás contento o alegre recuerdas lo que refuerza esa emoción. De hecho los estudios sugieren que al recordar una traición estás recordando una especie de versión amplificada y conforme pasa el tiempo la puedes ir percibiendo a veces cada vez peor porque te quedas con la idea de ese dolor o de ese enojo y entonces en retrospectiva en lugar de mejorar empeora. Y esto no significa que no sea real, simplemente significa que estás viviendo una versión exagerada o amplificada de lo que ocurrió en realidad. Tu dolor, ese solamente lo conoces tú, pero ese dolor está siendo causado por cómo recuerdas las cosas, por tu percepción de las cosas y por cómo tu cerebro con el paso del tiempo lo ha ido acomodando. Si estás en medio de una ruptura o enfrentando una situación de mucho dolor, pregúntate si realmente estás siendo un testigo imparcial o si estás ignorando a uno o a varios gorilas invisibles dentro de la historia como momentos de aprendizaje, como momentos de crecimiento, como descubrir tu propia fortaleza, como la oportunidad que hay en todas esas vivencias, como las experiencias compartidas, todo lo que puede haber y venir después de una ruptura porque además todo final de algo es el comienzo de otra cosa. ¿De qué quieres que sea el comienzo a esta ruptura? Eso lo decides tú. Y mucho de esto va a depender de que te hagas el cuestionamiento y de que haya la humildad de decir, bueno, realmente mi visión es la única y es exactamente así como lo recuerdo, o hay espacio para el error y no es exactamente como yo lo estoy interpretando. Insisto, eso sin nulificar el dolor, sin restar la importancia porque el dolor está ahí y hay que dejarlo que salga y hay que tratarlo. Pero aún sin restar la importancia puedes cuestionarte y decir, pues quizá hay cosas que no estoy viendo y que cuando las vea mi percepción va a cambiar por completo y también la emoción con la que recuerdo la ruptura, la traición, la pelea o lo que sea que haya pasado. Reconocer que nuestra percepción y nuestra memoria no son 100% confiables ni objetivas puede ser muy liberador porque te previene de quedarte atrapada en algo que tú recuerdas como un absoluto y que probablemente no lo sea porque nunca lo es. Busca el video del que te estoy hablando o lee el libro del gorila invisible y sobre todo si estás pasando por una ruptura, esta es una gran oportunidad que te puedes dar de tomar el webinar Recupérate de la ruptura en el que te doy las herramientas y el paso a paso de cómo ir transitando el duelo tras la ruptura para que sea un duelo lo más sano posible y que no lo tengas que hacer más extenso de lo que necesitas hacer. El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional como bien dijo Jorge Bucay en El Camino de las Lágrimas, si mal no recuerdo. Así es que, bueno, gracias por quedarte hasta el final. Espero que el video te haya servido, que lo compartas, que me regales un like, que te suscribas aquí abajo si no lo has hecho. Te deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagas y te veo en el siguiente video.